Sean bienvenidos a su noticiero que les brinda información precisa de todo el mundo de internet. Ahora empieza a hacer noticias. Empezamos el video con una gran revelación. Se ha mostrado la nueva integrante de las chicas superpoderosas. Toda internet está alborotada. Para los despistados, ayer, o mejor dicho, el 9 de septiembre, se celebró el Día de Cerno, un suceso que se repite cada año. 9 del 9, nunca lo olvides. En el nuevo juego de South Park, si escoges al protagonista más oscuro, la dificultad aumenta al máximo. ReZero va a regresar con una ova próximamente, junto con el saco de cemento más famoso del anime. Lo esperas con ansias. ¿Acaso Rem es tu wife? Eres del triste equipo de Emilia. Aún vives en el 2016. Habrá segunda temporada. Nadie lo sabe. Rubenchero nos manda nuevas pokefusiones. Por un lado tenemos la fusión de Nosepass y Slowbro, que resulta un Pokémon llamado Nocebro. Por otro lado, tenemos a Merry y Kaskun, que nos da Maricun. Lastimosamente, la ranita ha sido oficialmente profanada. Esperas una noticia interesante a estas horas del día. Observa el opening del arco de Death Note del Chavo. Una cosa espectacular que nadie se lo venía a venir. ¿Qué será lo próximo? Los links respectivos en la descripción. Valentino Sánchez nos manda una noticia en donde el director de la película de live action de Death Note ha cerrado su Twitter debido a los insultos. Al parecer, este sujeto sigue pensando que ha creado una maravilla. Y su último tweet fue, Lo siento, Trolls, pero el artista siempre gana a la larga. Ako ha aparecido en el actual anime de Pokémon. Un nuevo estilo de remeras o polos ha salido a la luz. Ahora podrás ser abrazado por tu waifu mientras estás en la vida real. Tongo le ha dado un corazón a un comentario que le pide que realice un cover del primer opening de JoJo. Esto significará algo. Shrek ha empezado una nueva relación con Rojo. Ojalá sean felices. El live action de Kars se observa bastante bien. Impactante. En Japón, puedes alquilar amigos para que salgan en tus fotos de tus redes sociales. Como siempre, este país anda muy adelantado e incomprendido para esta época. Muchos ya quisieran ir a vivir ahí. Esta es una noticia antigua, pero memorable. En el episodio 9 del anime, aún en emisión Recreators, muere la majo Chojo. Kirameki Mamika y los japoneses le brindaron un hermoso funeral. El comité de producción de este anime se encargó de protagonizar este funeral oficial. Ya que al parecer, los fans adoraban mucho este personaje. Y como noticia final, alguien ha teorizado qué pasaría si el Dracel obtuviera el Omnitrix y luchara con el Cocoon. Extraño, impactante y perturbador. Estas fueron todas las noticias de estos días. Ojalá les haya satisfecho. No olviden revisar los links de los videos correspondientes en la descripción. Tampoco nuestro trato internacional. Nos vemos en un rato. A no ser de que pase algo extraño. Bye. Chau.